hola y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo mi nombre es alguien pero tú me puedes llamar link cuénteme cómo están estamos aquí de regreso un nuevo día con otro nuevo vídeo el día de ahora nos dirigimos vamos a ir al centro de los ángeles donde está toda la área que así como tipo así me voy a sentir bien allá como en el salvador espero que no los hayan movido porque había escuchado que recientemente como que los habían movido estaban dejando como muy sucio a la gente ahí entonces como que los movieron y como que los querían que ellos sacaran como un permiso de la ciudad para que pudieran estar vendiendo ahí y entonces no sé según nosotros vamos aquí con mi mamá ya habíamos quedado que íbamos a venir y como que a desayunar como que hay un momento que uno ya extraña la comida y quiere probar otro otro otros sabores entonces dijimos ok quiero desayunar allá así que ya está haciendo o sea está temprano pero para desayunar ya es poquito tarde y ahorita ya tengo un montón de hambre pero esperemos que nos sorprenda a la gente que está vendiendo ahí así que vamos a ver cómo se pone el ambiente y en mostrarle a ustedes como aquí en los ángeles vamos a ver qué encontramos espero que pues esté bueno se me antojan fíjense que no sé yo nunca me recuerda de probado la rigua cuando estaba en el salvador he probado creo que el atol de elote en los tamales pero la rigua como que nunca le he probado yo creo en el salvador creo que aquí sí le he probado pero pues ya saben que las cosas cambian no es el mismo sabor así que vamos a ir allá y les voy a mostrar cómo cómo está el ambiente qué es lo que hay y cuánto cuesta porque tengo entendido pues ustedes saben que todas las cosas han subido de precio y pues y más aquí en los ángeles que te escapan a sacar un ojo y yo de presupuesto yo llevo 20 dólares yo espero desayunar con 20 dólares porque cuando llueve se puede al salvador en holocuilta test no y no vamos a caber aquí cuidado no 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 cuidado ahí no no creo va a tener que esperar que pase tengo miedo si yo voy manejando miren ese busote ese que ese bus creo que de costa rica porque dice pura vida cuando uno no va manejando siente que no va no 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 alcanza no no calcula bien porque uno va de este ángulo no lo mira y como que por eso a veces no me gusta ser pasajera porque yo a veces voy aquí y voy frenando yo voy aquí hoy no no cuidadito pero es porque creo que el del ángulo que uno mira las cosas aquí pero pues como les digo vamos a ir para allá además tú crees que desayunamos con 20 dólares no sé mi mamá le da risa porque yo yo también lo dudo así aunque no lo crean las cosas aquí en los ángeles son un poquito caras no sé por qué es que también la gente si una pupusa la hace del tamaño de mi cara así así bien grande la gente exagera pero yo creo que las hacen grandes para ponerle un precio alto y como se llama y entonces yo yo espero desayunar con 20 dólares porque nombre 25 dólares ya es bastante así que si no pues vamos a ver si vamos a tratar de gastar lo menos que se puedan y si no para que ustedes se den cuenta que que muchos dicen que yo me quiero ir para estados unidos que hay aquí no la vida cuesta también no todo es color de rosa así que vamos a mostrarles ese lado de los los ángeles que también vamos a mostrarles algo que no las noticias o tal vez lo muestran que piensan que aquí los ángeles en california todo es bonito que edificios y todo eso no pero también está el lado el lado centroamericano es el lado de los latinos así nosotros no solemos venir a estos lados porque está un poco retirado y entonces como que no pues como que sentimos que no pongan al al donde vamos al 110 teníamos que verlo aquí niña aquí muy bien yo voy manejando bueno entonces como les digo no sé que le estaba contando pero pues vamos a ir a mostrarle ya no le voy a dar nada más así que vamos a ir ahí y voy a mostrarle cuánto cuesta o cuánto te puede costar desayunar en las calles de los ángeles y espero un futuro un día ir a hacer un vídeo desayunando en las calles del salvador para comparar que yo creo que los allá en el salvador yo creo que alcanzó a desayunar con cinco dólares con esas cosas de a dos por un dólar y un cafecito que te cuesta creo que 50 centavos no sé cuánto puede costar pero vamos a ver cuánto gastamos el día de ahora desayunando así que sigamos lo bueno i don't really know what comes next i'm just doing my best even though i'm so stressed out everything just feels like a test that i feel so depressed when i can't seem to get out but something deep inside won't let me quit i swear that i'm it's fine by all day y bueno amigos ya estamos aquí en el centro de los ángeles disculpen ahí verán que yo no estoy acostumbrada a andar aquí que yo ni sé dónde vivo ni sé dónde de dónde voy ni de sólo sé que vengo del salvador y pues aquí ya andamos ya este aquí vamos encontrar puro 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 como decir puro paisanitos se va a escuchar mal va van a decir que discriminatoria y de raza que que discrimino centroamericanos puro centroamericanos por acá de este lado y estoy mirando que la gente levanta muy temprano por acá caminar que se va a buscar el desayuno de las calles no sé y pues ahora no nos anotamos nosotros comida más aquí venimos de calle así que ya lo puedo mostrar cuando veamos llegando para no aburrirlos y mostrarle algo algo bien algo bien algo bien para el camello así que miren aquí de todo mira ya está la frutita tú maneja mano no vamos a chocar ahí aquí aquí creo que ya estábamos a volar verdad la vermont en la vermont otra yarda por este lado ay dios mío mi madre y por este lado aquí de este lado mi mamá mandaba cajas aquel tiempo el salvador aquí aquí vendían pero para ahorita en esas esas de mandar cajas bien caro ya ya les subieron así que ya no así que ya vamos a llegar ahorita les muestro y bueno amigos ya venimos llegando aquí con mi alma que va a comer ama yo no les pude grabar porque mi mamá en pleno que estamos llegando aquí se puso a hablar por teléfono ya no les pude grabar desde donde empieza la gente a ponerse y como pueden ver aquí está la gente de aquí comienza hasta allá no están todos los todas las sombrillas y de este lado también hay pero que creo que las pupusas nomás están como de ese lado yo nada más conozco una señora porque para caminar lo bueno que el clima está a nuestro favor porque no está tan caliente mi mamá no le gusta quemarse miren tienen frijolito como la maestro frijoles se seda frijoles de seda ahí están miren me acuerdo que aquellos tiempos cuando vivimos en el salvador mi abuelito cortaban y nos ponían a pelar ahí nos ponían a pelar como vaya niño para andar ahí haciendo relajo póngase hacer esto nos ponían a hacer eso nos ponían a hacer eso a pelar elote y nosotras bien a desgranar elote y a uno pues si se sentía bien nos gustaban que los abuelitos nos regañaran aunque aquel tiempo no nos gustaba pero ahora comprendemos y extrañamos miren vas a comprar vamos a ver cuánto valerá la libra vamos a ver cuánto vale la libra mi amor más de este frijol, estas son estas? si mi amor cuánto vale? a 10 la libra corazón y el mano? a 14 le da 3 libras y medio como se llama el frijol? el frijol fresco? frijol fresco mi amor ah ok recién cortado mire que única recién cortado bien fresquito vos le compras carmita y verdurita y así un arrocito blanco anda haciendo pinto que ya no no para aquí para youtube aquí andamos grabando ay carlida de todo un poquito tiene pastillas mire tengo megalital tengo la veiolecta la veiootrópano cadenas amigas costeras de plata este y bueno amigos como se llama? semillas de paterna nance uh el cortidito semillas de marañón mamones miren el trompa chucho ese si esta bien picante el trompa chucho me siento como en el salvador espero que me digan que me traten bien aquí porque allá en la casa mi mamá no me trata bien espero que me digan aquí que va a llevar amor suspiro tienen el pancito ahí la mecocha ah esto me acuerdo miren mucho dulce loroco queso cojines la cuajadita y que le damos de peperecha creo que si se llama quesadillas mira mamey ese es el mamey ah zapote esa es la maracuyá maracuyá es como la granadilla con té de concha creo que me voy a dar uno pero más después para que vaya fresco creo que aquí vamos a tener que comer aquí se miran bueno las pupusas se miran que están pequeñas si va la otra vez de aquí agarramos de aquí no sé aquí irá a ver allá de cuánto una hora a una orden la agarramos aquí sí aquí ya le hemos conido arlín Arlene Alba, Alba Ya vamos a regresar Para aquí van a ser ¿Dónde vamos? Vamos a ver aquí Y miren, aquí hay de todo Aquí está la ropa Uy, con la champana Que no debe de faltar, Dios mío Me siento como que él salva La cuma Pásale, le tengo medicina, vitamina, pastilla Recarga, paqueta por este lado Playera, playera, medicina, vitamina Maca, atarraya, coca, coca Pásenla, ven a conocer mi pequeño pulgarcito Número 8, mi amor Vamos a pasar aquí Miren, pásenle sin compromiso Ahí le tengo medicina, vitamina, pastilla Que no sea remetida, dice Adentro, mi amor, adentro está la remetida Miren, pásenle, gorra, cachucha, sombrero, pa' así adelante Mira esto, pa' las niñas Vamos pa' las niñas, sí, eso está Pero... ¿A dónde lo vamos a buscar? Están bien bonitos esas, mi amor ¿Cuánto vale? 45, mi amor En 40 se lo voy a dar Miren, mi mamá por haber descuidado en el teléfono Hasta dónde va y me dejó ¿Qué más vamos a buscar? Mira, ese es el mismo o este? Mira, más rojito ese Miren los bonobons Ya comimos, amigos No les mostré la comida Pero ya les voy a explicar por qué Espérenme Uy, punches ¿Sabes hacer eso? Aquí tiene Gracias, mi mamá Y bueno, amigos Vamos a comprar riguas Las tienen a 3 por 10 dólares Una, si quieres una Cuesta 4 dólares Aquí tienen pastelitos Empanadas ¿Qué son esos? No hégados Ajá No hégados Ya les doy, amigo Con cuidado Porque ahí está Tamales 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 Mira, la salsa negra Tamales 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 ¿Cuándo va a venir? No sé cuánto, ¿no quieres? ¿Quieres? ¿Qué le doy, mi amor? A ver qué le doy Tamales 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 ¿Vamos a bajar las panas aquí? Sí. Ustedes tienen que saber cuáles son. Botonetas. Botonetas. Nos metimos a una tienda donde puro... Puros productos salvadoreños. No puedo grabar mucho. Mi mamá me dejó todas las cosas aquí. ¿Vieron la salsa campero? Corta mi mamá. Agarró unos pan dulces. Mira, ya les voy a enseñar cómo me tiene mi mamá. Grabame cómo me tienes. Ay, Dios mío. Mira, sí me tiene mi mamá y aquí ando grabando yo. Ay, ya la despuesta. Me agarramos un columpio. Ya lo vamos a enseñar cuando la instalemos allá. Aquí andamos comprando ahora un ratito. El café listo. No sé qué sea esto. Vamos a ver, vamos a ir a mostrarle allá un ladito aquí en este pasillo. No sé qué, dónde era. Vamos a ver, aquí me voy a meter. No, no puedo, no puedo. Uy, miren, zambos. Bueno, creo que me voy a ir para afuera porque aquí está muy lleno, hay mucha gente. Miren, pan dulcito. Y bueno, amigos, ya salimos de ahí. ¿Hasta ahorita? Sí, bueno, es que lo estaba grabando ahí. En realidad, mi mamá compró más. Yo no, miren. Parece que a detener la bolsa viene. Ahora te la voy a enseñar. En el carro que compramos, cuánto gastamos. En realidad, no sé cómo que se te antoja. Pero cuando te dicen el precio, se te quitan las ganas. Y pues, ya, ya salimos. En realidad, pues como que casi venden lo mismo. Casi todos los puestos venden lo mismo. De nada servía que le diera la caminada a todo hasta allá. Porque todos lo mismo venden casi. Lo que son los mangos verdes, casi todos. Conchas. Paterna. Paterna, casi todos tienen lo mismo. Medicinas. Bueno, es bonito porque uno vuelve a ver, ¿verdad? Y se emociona. Y pareciera que le gritan a uno. Venga, amor. Pásale, amor. ¿Qué va a llevar? Pues la gente siempre rebuscándose. Las salvadoreñas de donde sea. No sé si me escuchan por la huella de los carros. Pero ahorita que llegamos al carro, les voy a seguir platicando. Y la Vermont. Todo aquí se pone. Todo de aquí hasta allá. La verdad que yo no compré nada más que Holol. Las pupusas, una cola de champán. Pero ahorita mi mamá lleva riguas de más. No sé para qué. Pero ahorita la vamos a quitar. Así que, quédense. Ahí estamos. ¿Cuánto que llevas ahí, mamá? Ok. Llevamos riguas. De un primer puesto. Que se me llama como que no le gustaron. Porque le echaron aceite. Y esto no lleva aceite. No lleva aceite, mamá. Se quito. Entonces aquí, tres riguas por un dólar. ¿Por un dólar? No. Tres por diez. O sea, llevamos diez dólares. Y luego mi mamá. ¿Qué más tenés, mamá? ¿Cuánto te costó aquí? Tres cincuenta. ¿Tres cincuenta? Aquí lleva tres cincuenta más tres cincuenta. Viene siendo seis, siete dólares. Y aquí, pan dulce. ¿Cuánto te salió aquí? Lleva como quince de estos panes. Quince. ¿No dice todo en total? Nueve dólares. Nueve dólares de pan. Que viene siendo quince piezas de estas. ¿Y los tamales? Tamales de pollo. ¡Ay, mamá tan caliente! ¿Cuánto te costó aquí? Bueno, no sé. Miren, mi mamá compró... ¿Cuántos tamales son aquí, mamá? Seis. Seis tamales. Quince panes. ¿Qué más? Y esos dos, ¿cuánto te salió ahí? No, pues yo no sé. Me salió barato. Veintiuno. Veintiún dólares más diez. Llevamos ahí treinta y uno. Más diez. Y de otros diez son veinte dólares de riguas. Otras tres riguas. Cuarenta. ¿Verdad? Ajá. Cuarenta. Cuarenta. Y quince... Cincuenta... Cincuenta y seis dólares. A diez... A diez dólares la libra. Y miren. Oh, curtido. Pero llevamos un encargo. Creo que uno tenía más cinco dólares. Este es puro... Es como escabeche y este lleva curtido. Ya es repollo. Ya va repollo. Ahí son diez dólares. Cincuenta y un dólares. Y mi mamá, que nos metieron esto. Ahí sí nos encachucharon. Miren, nos ganó la señora. Ni revisamos. Estaba bueno, mira. Bueno, aquí costó treinta y cinco. ¿Se imaginan? Cincuenta y seis. Creo que dijimos. Casi cien dólares. Y veinte de las pupusas. Yo les di un presupuesto que dije que iba a desayunar con veinte dólares. Y nos salió veinte dólares en total. Gastamos... Y el maldito que quiere horchata. Horchata. ¿Pero de dónde? De ahí. Porque la horchata es como que, no sé, como que mucho acento te dan. Asiento. Asiento. Gol. Hemos gastado cien dólares. Más. Mi hermana quiere una horchata. Bueno, vamos a ir entonces. No, porque me lo está gustando. Ni yo, nomás. Nomás tengo... ¿Ves ese señor? Me paró el pico. Como que tirándome un beso. La gente bien bayunca aquí va. No, hombre. No se le quita a los salvadoreños. ¿Qué va a hacer eso? Así me hizo, mira. Ay, Dios mío. Hello. Los papeles, ahí van. Mi vida. No, mi visa. Me saludó. Pero bueno. Este. ¿Cómo se llama? Entonces ya no vamos para la casa. Ya no vamos a regresar. Yo creo que nomás tengo seis dólares. Aquí uno pone la excusa de que no, no ando efectivo. Y dicen, aceptamos tarjeta. Lo pueden mandar por CEL. Ya, ya todo bien así. Para que la gente... Ustedes saben que tipo de salvadoreño dice, no, no ando cambio. No, no ando aquí. Y uno se va, pues ya no regresa. Y yo nada más traje... Yo creo que traje 30 dólares. ¿Y ya se fueron? Traje 50, más 15, más 20, para llamar 70. Pero yo te digo como... Bueno, que pagué de la tarjeta 35. Sí, porque hicimos la cuenta como 100 dólares que estamos ahí. Y bueno. Ya nos vamos. Vamos. Lo bueno es que el sol no ha salido todavía. Está caliente. Aquí el carro. Y bueno. Ay, ya se siente. La verdad que ya se siente. Y bueno, lo de las pupusas no se lo grabé. ¿Por qué? Porque... Porque le da pena. O sea, sí. Esa es una cosa. Porque como que yo empiezo ahorita apenas a grabar. Y como que siento pena. Como que miren. Son muchas cosas que... Pero es lo que te digo. Que tú tienes que andar con pena. Sí, pero ahí vamos. Hay que ser libremente. Nadie te... Nadie te... Y si te ríen, que te rían. Sí, yo sé que tengo que vencer eso. Yo tengo que vencer eso. Pero también no les grabé porque... Nos fueron a sentar a una mesa y había una gente. Y como que la gente nos quedaba mirando. Como que no hablaban entre ellos. Y como que... No sé. Yo tengo unas cosas que como que... Si tú te me quedas mirando... Tiene que ser por una razón. Como que a mí no me... Pero ese es problema tuyo. Ese es problema tuyo. La gente mira porque... No, porque mira. Porque la gente a veces se te queda mirando. Como que tal vez como que... No sé, ¿verdad? Pero... Pero eso te intimida. Y eso no tienes que permitirlos. Tienes que ser libremente. Hablar, hacer y... Que se van a hablar, van a hablar. Sí. Y bueno, entonces fue una como de esas razones que no les mostré. Porque como que era bien incómodo que nos fueron a sentar a una mesa. Y pues me entiendes. Y fue eso. Y luego que otras cositas más. Pero... Pero... Yo sé que mi mamá piensa que lo de grabar ahí enfrente a la gente eso es fácil. Yo siento que... Todas las personas que empiezan a grabar... Pasan por eso. ¿Y por qué no nos regresamos? Quería pasar todo ahí y ver... Y bueno, es algo que sí, voy a ir mejorando. Ustedes lo van a ir viendo. Ustedes lo van a ir viendo. Pero pues mi mamá piensa que eso es fácil. No. No es fácil. Todo youtuber pasa por esa situación. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Y bueno... Pero las pupusas estaban... Yo le doy un 7. No estaban de lo mejor, pero tampoco estaban así. Estaban más o menos, me quito el hambre. Y para ti, ¿qué le das? Más o menos, porque no me llevaron la de arroz. Ajá. Seguro que iba a ser la de arroz. Y luego como que llevan más frijoles que queso. Y mira, aquí les voy a mostrar... Bueno, ya se puso en amarillo. Yo les voy a mostrar... Dónde están todos los puestos. Y bueno amigos, esto va a ser todo por el video. Espero les haya gustado. Les mostré un poquito nada más. Así que... Eso va a ser todo por el video. Dejen un comentario ahí de lo que sea. Que les gustó, les pareció. Y entonces ya, ya nos vamos de regreso para la casa. Sin dinero. Feliz, pero sin dinero. Y así que... Ya nos vamos de aquí de Los Ángeles. Ya para la casa. Así que vamos a ir a comer. Y bueno amigos, cuídense y nos vemos en la próxima.